Este programa es presentado por Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play, gana, gana y gana con Divino Play. Sean todos bienvenidos, arrancamos con dos hembritas en el día de hoy. Ambas están alrededor de más 150 nacionales de Washington, que hoy estará enfrentando al equipo de los Astros de Houston. Juego Interliga, estarán jugando en casa y el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que no le gana a nadie. Pero hay mamá clase de cuento el que hay con este equipo en el día de hoy. Son las dos grandes hembras para esta jornada viernes 19 de abril de este año 2024 en la MLB. Quienes hablan, les saluda como siempre Josmin Mustiola. Nos metemos de lleno en esta programación con 15 enfrentamientos en la MLB. Y continúa y al mismo tiempo finalizará esta noche el play-in en la NBA. Los dos perdedores se van de vacaciones y los dos ganadores clasifican a los playoffs de la NBA. Cachorro de Chicago y debe estar comenzando en victoria, abriendo la programación con triunfo. Estará jugando de local, juego que se iba a dar en el día de ayer. Fue pospuesto y lo digo porque se mantienen los mismos abridores. AJ Pock por parte del equipo de Miami y Jameson Taylor, quien debuta en esta temporada. Que lo iba a hacer en el día de ayer, lo estará haciendo en el día de hoy. Nos está gustando Cachorro de Chicago, 2 y 20. Arranca este duelo, también nos está gustando a ganar. Ya lo destacamos, Nacionales de Washington de Embro, tal igual que el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Hoy solo un juego en horas del día para la pelota. Miami, Cachorro de Chicago y al resto a partir de las 6 y 40. Con voto ante Piratas, Piratas no había confirmado su abridor en el día de hoy. Tampoco lo había hecho el equipo de Cincinnati. Dos juegos que no voy a estar allí pronosticando nuestro contacto VIP para que se metan y se lleven la jugada especial de la semana. El parlay más fijo de toda la semana. De 7 días seleccionamos solamente uno, que es donde va nuestra jugada estrella. Nuestra jugada más fija de cada semana y es el día viernes. Hoy viernes, Diaroma, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Equipos que también ganan en el día de hoy, Yankees de Nueva York, con Smith en la lomita. Debe estar llevándose la victoria. Al igual que el equipo de los cerveceros de Milwaukee, con Freddy Peralta. Hoy en la carretera, menos 130 con el favoritismo en la frente. Enfrentando un equipo de San Luis que no está bateando. No está bateando. Y hay un dato importante. En la mayoría de los juegos de San Luis en esta temporada, han hecho 3 carreras. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y allí se ha mantenido. Para mí hoy, Milwaukee, que tiene mejor ofensiva, lo ha demostrado. Se llevará esta fácil victoria. Hay un equipo que me gusta rular hoy hasta el quinto inning. Cleveland, Cleveland, Cleveland. Cleveland, que estará jugando de local, regalando media carrera con Mackenzie en la lomita. Él no ha avanzado muy bien, que digamos. Pero para mí hoy, tendrá una apertura de lujo. Una joyita estará lanzando en el día de hoy. Enfrentando al equipo de Oakland. Y Boyle, quien estará abriendo por parte de esta organización. Jugada especial de la semana. No sé qué es por fuera en el día de hoy en nuestro plan VIP. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Dele me gusta. Manito con el dedito hacia arriba, señores. Su apoyo es importante. Lo que nos sintoniza a través de YouTube. Para que también, aquí abajo en el botón rojo, letras blancas que dice suscribirme. Dele allí, señores. Que no es solamente yo ni Mutiola. El que suelta prenda. El que da. El que todos los días sale con esa motivación de regalar información por acá. Motive si usted también en apoyarnos, señores. Dele me gusta. Hoy buscando superar allí los mil me gusta. Y sobre todo, que nos siga en nuestra plataforma de YouTube. Vamos con las altas en el día de hoy. Que son varias. La del juego de Texas y Atlanta. Andrew Gini por un lado. Tricel por el otro. Para mí se da la alta acá. Nueve carreras y media. Estará soplando del home al lake a 7 millas por hora. Detalles del viento. Detalles de los juegos. Horarios. Quienes lanzan. Estadísticas. Cómo vienen lanzando estos abridores del día. Usted se mete en Miparley.com. www.miparley.com Y allí, como le gusta a usted. La mantequilla. Gratuitamente se lleva todos los detalles en cada jornada. Deportiva. Ya sea en la MNB. Y en la NBA. Hoy hablando de NBA. Dos encuentros. Miami recibiendo a los toros de Chicago. Y el equipo de Sacramento. Sacramento visitando a Pelícanos. En los dos juegos. Se da la alta anotación. Juegos con tendencia para altas anotaciones. Así que oído al tambor. Alta de toros de Chicago. Alta de Sacramento. Esta última es la que más me gusta entre las dos. La de Sacramento. Pienso que va a ser un caramelo en 211. Bueno, esto es un caramelo absolutamente abriendo el fin de semana. Alta de Baltimore. Y el equipo de Kansas City también debe estar allí respondiendo. No es Carrero. 81% de probabilidad. Alta de Detroit. Y Minnesota también nos está gustando en 7,5. Este es un jamoncito. ¿Ok? Un jamón de pavito. Como le gusta a usted. Sanito, sabrosito. 7,5. Esto ni se liga en el día de hoy. 79% de probabilidad. Soplando deljón al centro. A 14 millas por hora. Y también nos está gustando por allí. Las bajas anotaciones de los encuentros. De marineros y Colorado. No olviden que toda esta información llega bajo el patrocinio exclusivo de www. www.diminoplay.com La casa de apuestas. Que está dando el palo. Que ha revolucionado todas las redes sociales a nivel internacional. Sin duda alguna. www.diminoplay.com Y regístrese. Desde ya con el código que se les deja por acá bajito. Por aquí también. Número de teléfono. Por si usted decía detalles. Mayor información. Póngase en contacto vía whatsapp. Con la gente. La administración de www.diminoplay.com Llegó el fin de semana. Llegaron las carreras nacionales. Y siga también jugando sus carreras allí. Internacionales. Las famosas carreras americanas. Y el parlay que no puede faltar. Continuamos con la información. Ya cerrando pronóstico. Cerrando pronóstico. Cerrando pronóstico. Los que nos sintonizan a través de TikTok. Vaya a nuestro perfil. Vaya a nuestro perfil. Que ahí está en el enlace directo. Que los llevará hacia nuestro whatsapp. Y sobre todo. También para que nos visiten en Instagram. Y nos sigan por esa plataforma. Que por allá les voy dejando más información abierta. Más detalles. Más simplificada. Para que usted sea un constante ganador. Cerramos con la baja anotación del juego de Toronto. Y los padres de San Diego. Metropolitanos. Y Doyer. Y Anisora también. Y Gigantes. Ayer nuestra jugada base. Fue la baja anotación de Gigantes de San Francisco. Que terminó respondiendo en TikTok. Denle aquí el signo positivo. Aquí, 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 aquí. Para que nos apoye. Y se una a nuestra plataforma. ¿Quiénes habló? Yo señor Mutiola. Viernes de aroma. Viernes ganador. Bendiciones. Y mucho, pero mucho éxito. Este programa llegó bajo el patrocinio de. Grupo VIP de Yosmin Mutiola. Porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com. La web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play. Gana, gana y gana con Divino Play.